Hoy voy a hacer burritos en el mar. Espero que no me encuentre un tiburón. Ya voy a hacer mi burrito. Ya tengo la supa, me espero que se caliente un poquito y ya pongo la tortilla. No me puedo olvidar los guantes. Papas a la francesa. Ya voy a hacer el burrito. Ya está listo el burrito, solo tengo que encontrar a alguien para venderlo para hacer el primer restaurante que vende burritos en el mar. Veo a alguien allá. Hola. Estoy vendiendo burritos. ¿En serio? Cierto. Sí. Solo 100 pesos. ¿100 pesos? Sí.